Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lucette Mauricio Vandesú, soy la reportera de la ONDA de mi cole y mi institución educativa está ahí hasta arriba. Como ya pueden ver, ya hemos levantado la bandera con todos nuestros compañeros y vamos a hacer algunas preguntas a nuestras compañeras. Hola, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo has decidido levantar la bandera? Me siento muy feliz, muy emocionada de poder estar aquí representando una bandera muy importante que es nuestro país, muy importante y poder visitar, que es sobre las redes sociales. Y además, esto nos sube a todos nosotros como alumnos que sean más solidarios. Buenos días, estamos a pocos minutos de culminar nuestros retos. Como ven, acá podemos ver acá nuestros compañeros. Bueno, y en pocos momentos podremos decir reto cumplido. ¡Mantilito, antilito, antilito! ¡Por lo que nos vemos en el mundo! ¡Y así, ¡30 por ciento! ¡Cuánto efecto y mucho depozo! ¡Mantilito! 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 ¡Mantilito!